Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional en esta mañana de día jueves 28 de agosto. Gracias por estar en sintonía de diálogo con Ernesto López. El país es sede actualmente de un congreso regional de energía que tiene como objetivo analizar los retos que tiene el sector energético frente a las necesidades crecientes de cada país. Este es un evento que realiza la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, donde desde luego se están planteando aspectos muy importantes, como por ejemplo, tener claro que para reducir, fíjese usted, la factura eléctrica, se necesita mayor inversión en tecnología, además de diversificar la matriz energética, puesto que en países como el nuestro, poco se ha avanzado en esta materia. Durante todo el programa vamos a tratar la manera de darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿A qué costo el país produce energía y cómo la coloca en el mercado? ¿Cómo está Centroamérica también, los países centroamericanos, de cara a poder darle sostenibilidad en el tiempo? ¿Y qué garantías tiene no solo también Centroamérica, sino que la nación misma, digamos, con la actual matriz energética para continuar siendo sostenible? Así es que estos y otros aspectos elementales que preocupan a los salvadoreños serán de análisis esta mañana en el programa. Pero antes, Lorena Melara nos comparte los planteamientos abordados precisamente en el evento con Industriales de Centroamérica. Lorena, buenos días, coméntanos al respecto sobre este tema y el informe que tú nos vas a presentar esta mañana. Así es que desde ya te doy la más cordial bienvenida. Buenos días y saludos cordiales para tus invitados, Ernesto. Tal como lo planteabas en las preguntas, la Asociación Salvadoreña de Industriales centra su análisis tanto en las condiciones actuales de la energía como en los retos a enfrentar. Primero por los precios y segundo por las garantías del suministro. Veamos. Igualar el mercado eléctrico a la demanda requiere de esfuerzos conjuntos, pero que deben iniciar cuanto antes, pues son beneficios a largo plazo. Y sin desarrollo económico no puede haber desarrollo social. Entonces para nosotros el tema de energía es importantísimo. Mientras no tengamos energía estable, mientras no tengamos un suministro de energía a precios competitivos, será difícil para la industria poder competir en los diferentes mercados globales. Como invitado especial, el vicepresidente de la República reconoció que el tema debe verse como prioridad de país. Los altos costos de la energía. La industria es lo que más reciente y la plataforma exportadora nuestra es lo que más reciente. Los costos de la energía. Si bien tenemos un sistema energético bastante sano, pero en materia todavía de precios no termina siendo lo más competitivo. Ahí nosotros tenemos que operar una gran transformación en los próximos 5, 10 años. A nivel regional existen programas estatales de incentivos a fin de mejorar las prácticas en la materia. Ernesto, te cuento que son alrededor de 300 congresistas que aportarán sus conocimientos en eficiencia energética, energías renovables, entre otros, además del éxito tenido por estos proyectos en otros países. Adelante con el análisis. Bien, muchas gracias Lorena. Sin duda alguna el tema es de mucha importancia, sobre todo por tal y como lo planteamos. En el país tenemos una matriz energética que para muchos se ha quedado letargada en el tiempo y que a la larga nos provoca hacernos las preguntas qué tan sostenible puede ser, digamos, la producción energética, qué tipo de energía la que producen países como el nuestro y a qué costo también esto se estaría produciendo. Veamos el caso de Centroamérica. Veamos cómo también nos ven desde afuera frente a este tema. Qué bueno porque este es un evento que por tres días está realizando la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, ¿verdad? Y es un congreso regional donde desde luego el planteamiento que se hace es energía la clave para el desarrollo productivo regional. ¿Cuál es el propósito de la Gremial de Industriales realizar un evento de esta naturaleza? Bueno, este, es simple. Para el país, para la industria la energía es la clave, ¿verdad? Sin energía no somos nada, no hay progreso, por lo tanto no hay esas bondades que queremos nosotros tener socialmente hablando, ¿verdad? Y existe en el ramo industrial dudas muy válidas en cuanto a que si la energía que tengo, pues, se puede bajar de precio, no se puede bajar de precio, puedo tenerla siempre, puedo importarla yo, la puedo generar. Realmente para ser competitivo, ¿verdad? Hay que contar con fuentes y con tanto materia prima como servicios o las utilities que decimos, en este caso la energía, que a precios competitivos, ¿verdad? Precios que nos hagan competir en el mercado. Y a veces aquí es donde nos confundimos un poco porque cuando hablamos de un precio competitivo, no solamente nos referimos a la región, que es importante comparar, sino que al mundo. ¿Cómo examina el país usted en materia energética? Tenemos un mal común, que es un alto costo debido a un exceso de uso de petróleo caro y además la recurrencia de sequías que en décadas anteriores no eran tan fuertes como ahora. ¿Por qué Costa Rica sí ha tenido un comportamiento diferente a lo que ha venido a experimentar El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá? ¿Por qué Costa Rica depende mucho, depende poco de los recursos no renovables para poder producir energía? Por política energética. Países como el nuestro no han tenido política energética. No, sí han tenido, pero una política energética diferente. Es decir, ese 8% de térmico es un térmico mucho más caro unitariamente que los térmicos que tiene El Salvador, por ejemplo. Aquí usted lo dijo, queman búnker. En Costa Rica fundamentalmente se quema diésel para ese 8%. Entonces no es tan barato unitariamente con respecto a un país como El Salvador o como Guatemala. Ingeniero Ciavega, comentario. Sí, hay otro factor muy importante en esto y es que el tiempo que tarda en poner en funcionamiento una hidroeléctrica, por ejemplo, es prácticamente cuatro veces más que lo que tarda una térmica. Y en el país, por ejemplo, El Salvador, vivíamos una época muy difícil, ¿verdad? Donde había que tener garantía de energía y en ese momento, como le dice don Teófilo, era mucho más sencillo poner una térmica que dicho sea de paso, las que la montaron fue el gobierno, fue la CEL, ¿verdad? Y que era más sencillo y más... Una inversión de carácter, digamos, no se compara a una represa, una presa... Para nada, a una térmica, no, para nada, en el precio. A montar una... Y además, sucede lo mismo. Un motor generador, ¿no? Y sucede lo mismo, como ahorita el ejemplo claro del gas natural. Es mucho más barato, entonces uno dice, mire, hagámoslo. Pero la inversión es más cara. Sí, pero sin embargo, usted toma de referencia lo que le va a costar al combustible también. Y en ese momento, ¿cuánto valía el barril de petróleo? Era casi nada, entonces... No, había habido variables, ¿no? Nadie sabía lo que iba a suceder y entonces resulta... Y hubo una, aquí en el país, y esto es bien importante tenerlo presente, hubo una crisis energética también en los años 50, si no malo recuerdo, ¿no? 70. En los años 70. Una crisis energética fuerte. Sí, han habido varias, por diferentes circunstancias. Y esto obligó históricamente al país a hacer este tipo de inversiones más fáciles, prácticas, para poder... Mucho más prácticas en el momento. Ok. No podemos asumir proporcionar energía a un país basándonos como criterio exclusivamente en el costo de la energía. ¿Y por qué? Porque la política energética es una política que debe estar integrada en el resto de las políticas del país. Es decir, productivas, económicas, agrícolas. La energía es un recurso para el desarrollo. ¿Cómo así? ¿Cómo tiene que estar integrada a esos otros rubros? Explico. Cuando uno varía su matriz energética y quiere pasar de un mix A a un mix B, existen muchas opciones posibles. Y ahí lo hemos visto. Es decir, cada país presenta una casi justicia y encuentra la mejor opción. La cuestión es que uno debe encontrar cuáles son los impactos que se generan cuando decide evolucionar en su mix energético. Le pongo un ejemplo claro. Cuando decidimos invertir en proyectos en los cuales vamos a implantar 100 megavatios de potencia renovable, no todas las tecnologías renovables generan el mismo empleo, generan el mismo aporte al producto interior bruto, generan la misma recaudación fiscal. Por lo tanto, además del costo de la energía, existen otros parámetros que hay que tener en cuenta bajo una visión macro del país. Y eso es compatible con que existan luego inversores privados que, lógicamente, puedan invertir en la tecnología que encuentren oportuna. Cuando la energía es un insumo muy importante para mantener la competitividad de las empresas, también es cierto que, en ese caso, el coste de la energía asociado a que las empresas puedan mantener su actividad es un factor vital que tenemos que controlar. Pero, también es cierto que, siendo esto así, debe ser compatible con una visión más amplia. Pero, efectivamente, la energía es como el fluido, es como la sangre. Es decir, llega a todos los órganos vitales. Exactamente lo mismo sucede en un país. La energía llega a todos los órganos vitales y a todos los sistemas productivos y de servicios. Cuanto más económica sea y más competitiva, el impacto social que está asociado será menor. La política energética en el país ha sido transgredida por intereses más de carácter políticos, económicos, que pensando precisamente en la sustentabilidad en el tiempo y, sobre todo, sobre la base de ser un factor de apoyo al desarrollo del país, como hoy lo están planteando. Tener más fuentes que no me hagan estar en extremos a veces, que si el petróleo sube, pues, es muy caro y me va a subir el precio. Que si tenemos sequía, pues, no puedo cómo suministrar porque no tengo otros recursos. O que, o hacíamos a veces la broma, mire, están los fotovoltaicos, pero si pasa una nube, no genera. Se va la nube, genera. Entonces, ¿qué es una matriz energética diversificada? Esa matriz que me permite estar seguro energéticamente hablando en el país al precio más competitivo posible, ¿verdad? Y que yo no tenga que estar tan expuesto a que si el petróleo se va para arriba, a que si el gas natural no me lo mandan, porque no somos nosotros generadores ni de gas ni de petróleo. Estamos expuestos a políticas de precios exteriores. Un gran reto de los seis países, cada uno en su campo, es buscar la forma de que no siga creciendo, el precio de la electricidad, y buscar también la forma de que se abaraten el futuro. Primero, por limitar la independencia energética, es decir, somos 70% dependientes, con lo cual estamos sujetos a la volatilidad de los precios internacionales de la energía en los mercados. Y eso es un riesgo, es un riesgo porque afecta a toda la economía. ¿Quién debe de abanderar una inversión de esta naturaleza, el Estado o el sector privado? Yo creo que tiene que ser un mix. O sea, tiene que ser un sector privado, sin duda alguna. Busca ganar, no es una caja de beneficencia, pero el Estado tiene la responsabilidad de suministrarle a su pueblo todas las necesidades. Exacto, y es lo que está pasando ahorita. Ahorita la inversión la están haciendo privados a través de procesos garantizados y legalmente ejecutados por el gobierno. Tenemos el otro problema jurídico-político, hay que decirlo con nombre y apellido, el tema del chaparral. Una inversión que, corríjame en enero... Se movió la montaña. Donde ya por último tuvieron que decir que había movido la montaña, pues, y que por esa razón pues iba necesario cambiar un poco los estudios. Y, mire, somos un país de maravilla, como dijo alguien por ahí. Son de las cosas que nosotros hemos venido criticando y exponiendo desde hace varios años. ¿Cómo es posible que estando el chaparral ahí que nos pueda dar 60 megas, verdad? No se haya hecho nada hasta ahorita. Tengo entendido, pues, que ya están retomando el tema, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Lo de la EO que decíamos. CEL podría invertir mucho en energía renovable hidroeléctrica, por ejemplo. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque mucho dinero... Ha tenido 15 años CEL de hacer pocas inversiones. Y no estoy hablando de la actual administración, estoy hablando de administraciones pasadas. Y ha sido ocupada como caja chica para los gobiernos. Cuando está gastando entre 15 y 17 millones de dólares mensuales para subsidiar una energía que está siendo, en su mayoría, mal utilizada, porque la desperdiciamos mucho, demandas infladas, ¿cómo es posible que una empresa que erogue casi 200 millones de dólares en subsidios solo ponte a pensar que lo invirtiera en proyectos de renovables? Fue algo maravilloso, pero ahí estamos. O sea, tú lo dices, por solventar una situación, llamémosle como la queramos llamar, ¿verdad? Estamos dando subsidios no focalizados y utilizando dinero que puede ser bien utilizado para generar o para invertir en eficiencia energética en un subsidio. Entonces eso es lo que tenemos que arreglar. Veamos el tema de que si con un proyecto solar se tenga un precio de 101 dólares. Bueno, en el caso del proyecto solar en concreto tenemos que conocer lógicamente más datos para ver efectivamente si el coste-beneficio de la operación es razonable o no. Porque esos precios, dependiendo de dónde estemos operando, varían sensiblemente. ¿Hacer uso de la tecnología solar es barata? ¿Se podría considerar barato o alcanzable en el mercado? Yo creo que establecer el criterio de barato, claro, o caro, siempre es relativo. ¿Barato respecto a qué? ¿A qué producto quieres? Claro, ¿y cuál es la necesidad que cubre? Es decir, hay proyectos que por su coste son invertibles y son, como diríamos, baratos en algunas regiones y en otras es que serían inoperables. El CIEPAC busca de alguna manera, tiene como objetivo una integración regional en materia energética. ¿Cuál es el beneficio o cuál es el estado en el que se encuentra este, digamos, este proyecto impulsado hace años y que sin duda alguna es muy, digamos, ambicioso? Porque se trata de que estemos interconectados regionalmente. ¿Y en qué beneficia esto? El CIEPAC es una herramienta más que estos seis países van a tener para poder llevar a cabo esa misión de rebajar los costos de producción. El proyecto CIEPAC básicamente lo que hace es crear un mercado único en Centroamérica en donde cualquier país puede vender electricidad a otro país. Como no había líneas de transmisión suficientes entre los países, entonces se dispuso a construir una línea de interconexión que va desde Guatemala hasta Panamá. Una inversión de 500 millones de dólares y esa línea ya está lista. Si generamos energía de la basura en vez de enterrarla en otros países, lo hacen, se puede en el país o sigue siendo un tabú. Lo que hacemos con las basuras y cuál es el rendimiento que le damos en su ciclo de vida, pues es un problema candente. En algunos países se opta por la incineración, en otros por la valorización energética a través de otros procesos. Yo creo que no hay una solución única como sucede casi en cualquier cuestión en la vida. Yo diría que depende de la conciencia medioambiental de cada país, de cada región y del valor añadido que tengamos con el proceso que debemos identificar. Pero en estos momentos en Europa se opera con diferentes opciones. En este país, por la geografía quizás y por el impulsor que es, casi siempre somos los primeros en todo, pero nos quedamos resegados. En Jotervia fuimos los primeros y nos hemos quedado resegados. De basura, aquí hay una planta generadora, es Aesnejapa, si no me equivoco son alrededor de 6 o 7 megas lo que tiene generando a través de la basura. Es Aesnejapa y existe y somos los primeros en la región en ese sentido. Vamos a ser los primeros en gas natural también. Entonces lo que esperamos es seguir aprovechando esos recursos, que bien dice Asier, a través de la basura, la biomasa, es importantísimo. Es mejor que quemarla o que enterrarla. Es un problema para poder decir que nosotros tenemos que definitivamente ir apostándole a la generación de otro modelo de productividad energética en el país. Que tiene menos lluvia que el otro lado del Caribe. Y entonces la parte hidroeléctrica no es el gran recurso para El Salvador futuro. Y de hecho lo ha hecho muy bien porque ha aprovechado los ríos que hay. Tal vez queda un gran proyecto que tiene otras consideraciones, que es el Tigre que está ubicado en las fronteras entre Honduras y El Salvador, que es un desarrollo hidroeléctrico que ha estado en discusión por muchos años y no se ha llevado a cabo. También es muy importante monitorear la capacidad de producción, de electricidad a partir del viento y obviamente el solar también. Aunque grandes extensiones de solar para un país que tiene un territorio pequeño probablemente vaya a haber en algún momento un choque entre el uso de la Tierra para una cosa y para otra. Que lo decía el amigo que nos escribió en Twitter. Entonces esos son los recursos naturales que tiene. Ese es el mapa del solar. Entonces aparece el gas natural que no es de aquí y el gas natural es un recurso no renovable, pero que hoy por hoy y tal vez para los próximos 10 o 20 años pueda tener atractivo económico. Por mi parte, esto es todo por mañana, análisis político con nuestros panelistas de los viernes, no se lo pierda, siempre a las 6.30 de la mañana por cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López